Música Les presento nuestro motocarro Baisan modelo DB300ZH Nuestro motocarro tiene muchas características que lo diferencian de los demás Como la suspensión delantera que es reforzada y con doble amortiguador para tener mayor control y desempeño Un motor 300 cm3 con material de alta calidad Música Nuestra caja de reversa está diseñada para soportar una tonelada Música Nuestro tanque tiene una capacidad de 4.5 galones Música Nuestro motocarro funciona con radiador Y tiene un tanque para el líquido refrigerante con material de plástico para mayor duración y evitar la corrosión Música Este motocarro funciona con encendido electrónico y a patada Música Tenemos nuestra llave de seguridad como lo pueden ver Música Nuestro tacómetro digital nos muestra los cambios direccionales, luces bajas, luces altas, indicador de gasolina y el termómetro donde nos indica la temperatura Música Lo más importante e innovador de nuestro motocarro es el volco El gato hidráulico que funciona así de sencillo Independiente del motor y puede estar apagado Música Tenemos nuestro sistema de bajo doble que nos ayuda o facilita el desplazamiento con carga en subidas, lomas o trochas Música Tenemos nuestro freno de emergencia el cual es muy útil para parquear en subidas Música Música Este motocarro cuenta con doble llanta trasera, referencia 500 x 12, nos garantiza el soporte de la carga, estabilidad y agarre Música Música Como lo ven un chasis bastante fuerte Música 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 Así de fácil baja el platón Música 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 Este es nuestro motocarro Baisan Música Para mayor información visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales Música Este es nuestro motocarro Baisan DB300ZH que carga una tonelada Música 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 Gracias.